No, pues la historia es muy sencilla, que la señora vio que venía el cobradiario, o gota a gota que llaman, como esa gente llega es a tocar la puerta y que qué hubo pues de la platica, que si me va a pagar, que si me va a pagar, y eso es encima, encima. Entonces esa señora muy estresada porque no tenía con qué pagar, le dijo a la niña, que vea, si viene un señor, así y así, a preguntar por mí, dígale que yo me fui para Estados Unidos. Así sucedió, el señor tocó, la niña abrió, le preguntó, y ella dijo que la mamá se había ido para Estados Unidos, y entonces le preguntó, ¿y se demorará mucho para volver? Dijo, no, yo creo que no, porque dejó el chocolate en el fogón. Pues vea, yo de alguna manera, haciendo memoria, memoria, por estas épocas de fin de año y de fin de semestre en el seminario, yo también vivía esa situación, pues no era el gota a gota, pero era el de la librería. Resulta que empezando semestre, entonces a uno le muestran allá y dice, vea, vamos a ver tal materia, y el libro es este, o vamos a estudiar la Biblia, y ahí esta Biblia muy buena, una traducción muy buena, es la Biblia de Luis Alonso Chekel, o la Biblia de Jerusalén, y entonces uno se ilusiona viendo esas letras y esos comentarios, tráigame una Biblia de esas, tráigame un libro de aquellos, y tráigame tal cosa, y después por la mitad de semestre, tráigame este otro libro, y enseguida, cuando ya se va llegando el fin de semestre, uno se debe a, hasta aquí, a ver, ¿cómo va a ser uno para pagar eso? Y el de la librería, encima. Entonces yo me acuerdo que el hombre me decía, que yo pues de la platica, vea que ya estamos liquidando, y acuérdese pues que no puede presentar exámenes si no ha pagado en la librería, y ese tipo me atormentaba, donde me veía, me caía con eso. Subía a comulgar, y de bajada, bajaba así muy serio, y me miraba, la platica, y dele, por la noche me echaba, a mí me estaba dando como un trauma. Entonces yo en el comedor, yo primero miraba a ver en qué mesas iba a ser él, y me hacía en el otro extremo, y yo le ponía cuidado, si él echaba por un pasillo, yo echaba por el otro. A veces me tocaba cambiarme de ropa, varias veces en el día, para que el tipo no me distinguiera. Hombre, un día bajé por la noche, como a eso de las siete y media, al lavadero. Debajo de las escalas del lavadero se echaban los cartones, los periódicos viejos y todo eso. Se había escondido el higüemadre debajo de esos periódicos, y me salió el viejo, aquí lo cogí. Me paga la plata, me paga la plata. Si pudiera causarte la pena y el dolor que me causaste. Pues haga de cuenta que prácticamente me tocó ir a rectoría. Hablar la cosa para que me nombraran un escolta, porque ese man iba a acabar conmigo. ¡Oh, Dios mío! Entonces, viendo esa situación tan delicada, yo tan endeudado, hombre, yo dije, a ver, ¿yo de qué padres soy amigo? Entonces, el miércoles que le dan a uno libre, vamos para la sultana, un barrio, una parroquia, pues, de aquí de Manizales. Entonces, padre, ¿cómo está? ¿Qué más? ¿Qué hay por aquí, por la parroquia? Y uno saludaba, se tomaba el tinto, y ese padre nada que hablaba, nada que se manifestaba. Y bueno, entonces ya uno cansado de esperar, bueno, padre, hasta luego, que esté muy bien. Y cuando ya ahí, bueno, por ahí en la puerta, venga a ver, hombre. Y sacaba por ahí un billetico de 20 mil pesos, vea por ahí para sus pasajes. Entonces, uno pensaba por dentro, ¡ay, yo no vine por esto, pero no me voy sin esto! ¡Wow, wow! ¡Soy rico, soy rico! Y así, entonces, visitando padres, rogándole a mi Dios, haciéndose uno el formal, por ahí saludando a las benefactoras. Esos iban apareciendo día 5, día 10 mil, 20 mil, hasta que uno iba componiendo, pues, la platica, para poder ir allá y cancelar, y que le dejaran a uno presentar los exámenes. Pero la bobada es de uno, sabiendo que el Evangelio explica cómo tienen que ser las cosas. Que un hombre iba a construir una ter, una torre, y que no planificó bien, y se quedó con ese esqueleto ahí armado, sin poderle poner paredes, ni techo, ni nada. Y los demás se burlaban. Eso mismo le pasa a uno cuando se pone, tráigame esta, tráigame la otra, y a pensar en cosas finas, y en libros de una clase y de otra, sin tener con qué pagar. Uno tiene que pensar en los gastos de acuerdo a las capacidades. Eso en los bancos lo llaman, es que capacidad de endeudamiento. Y uno de seminarista, que mantiene pelado y que vive de lo que regalan, qué capacidad de endeudamiento va a tener. Entonces, ojo con esos gastos. Hay que planificar bien, como en el Evangelio. ¿Cómo la ven?